Sí, bueno, sensaciones buenas porque creo que a todo futbolista le gusta volver al verde y sí que es un poco extraño entrenar así, pero bueno, a ver si se normaliza todo un poco y volvemos a entrenar como toca. Sí, por supuesto que sí, hay que estar tranquilos viendo cómo está el panorama mundial y bueno, yo creo que ahora lo importante es la salud de todos, que es lo primordial aquí. Hay que estar ahí fuerte mentalmente porque bueno, hay plantillas que no están preparadas para competir cada 72 horas y bueno, por eso también hay que ser muy fuertes psicológicamente aparte de estar en una buena condición física. Sí, bueno, sí que nos pillan en un buen momento a todos, tanto al equipo como a mí, pero bueno, esperemos que eso se haya pospuesto, que ahora retomemos la competición como toca y bueno, que ojalá vengan muchas victorias aquí en el Martínez Valero. Bueno, pues que nos apoyen desde casa o desde donde vean el partido, que aunque esto esté vacío, que lo seguiremos notando, aunque no sea aquí, bueno, sabemos que desde la televisión y así nos verán.